El maestro Jorge Rubiche Bueno, tenemos una hermosa rosa prometida, hermosa, amarilla, lindísima, me encanta Así que bueno, una técnica diferente para que aprendan un modelo diferente de rosa Hermosa, bárbaro, te escuchamos Jorge Gracias Norma Bueno, vamos a trabajar entonces con goma eva amarilla Y vamos a hacer como hacemos siempre, este proceso de la goma Trabajamos primero con una plantilla de la que vamos a cortar en cartulina Los siguientes modelos de pétalos a trabajar Tenemos un pétalo alargado que es el centro, los pétalos chicos y los pétalos grandes Si se fijan, los pétalos grandes tienen una forma bastante extraña Sencillamente en el modelo que vamos a trabajar directamente en el corte Ya estamos dándole la definición de lo que va a ser el pétalo terminado Una vez que tengo esto, lo voy a pasar a la goma amarilla Corto la cantidad que necesito Del pétalo largo uno, de los pétalos chicos pueden ser de tres a cinco Y del resto la cantidad que yo necesite o que me guste en cuanto a la apertura de los pétalos de la rosa Puede ser menos o pueden ser más Una vez que tengo eso, voy a trabajar el centro Voy a tomar una esferita número tres Con un alambre número 18 forrado de verde Lo vamos a pasar por el centro Como hacemos siempre que trabajamos rosas Lo clavamos Y lo trabamos De esta manera tenemos lo que sería la base del centro Después yo utilicé masilla epoxi para ser más rápido Y que defraguado rápido Hice el pinpollo Y ajusté por debajo Ahí Para que esto no se mueva Si yo no utilizaría este producto Tendría que estar esperando bastante cantidad de tiempo Para que la porcelana se seque Y me permita que esto no se mueva Para que yo pueda trabajar cómodamente Una vez que tengo esto Voy a pasar a trabajar los pétalos El primer pétalo es el pétalo largo Que lo voy a llevar a una fuente de calor Y por su borde Más largo que es el superior Lo que voy a hacer es Ablandar Y dar un poquito de movimiento Con los dedos Apenas Para causar Una ondulación suave Porque este pétalo va muy retorcido Entonces no tenemos que darle demasiado vuelo Demasiada ondulación Si Ahí Trabajamos así Y ahí Una vez que tengo este pétalo trabajado Lo que voy a hacer es Pegar la punta Del pétalo En la punta del pinpollo Y voy a comenzar A enrollar sobre si mismo Pegando con un pegamento instantáneo Yo para adelantar Vamos a dejar esto por acá Ya lo tengo listo Fíjense Como queda Si necesitaría darle más movimiento A la punta del pétalo Lo que hago es Lo llevo a la fuente de calor Apoyo el borde de goma Y una vez que ablandó Lo que hago es Darle movimiento con los dedos Lo sostengo unos segunditos Y ya tenemos otra vez El cambio de movimiento Que tiene el pétalo Una vez que tengo esto Vamos al pétalo chico El pétalo chico Lo voy a posar sobre la fuente de calor Acuérdense que lo hacemos en forma intermitente Para que la goma no se pegue Y lo que necesitamos es que ablande Y que sea flexible Entonces una vez que está así Trabajamos ahí Ahí Y ahí Lo hacemos en tres tiempos Para no dar demasiado movimiento Acá yo tengo cuatro Con esta serían cinco Pero quizá usemos menos Y aquí Develamos el secretito De por qué este corte En los pétalos grandes Vamos a trabajar Primero Una fuente de calor Sobre el cuerpo principal Del pétalo Voy a tener Una almohadilla Para trabajar Voy a colocar Sobre la almohadilla Y con un bolillo Lo que voy a hacer es En la base Presionar Para acocar un poco Y darle un leve movimiento Hacia abajo Una vez que hago esto Paso entonces A darle calor A los recortecitos Que tengo En el borde superior Doy calor ahí Y Hago este movimiento Voy a enroscar Sobre sí mismo Para atrás Vamos de nuevo Ahí Enroscamos para atrás Lo podemos hacer Si queremos Dos para atrás Dos para adelante Depende de El retorcido caprichoso Que el pétalo tiene En la planta Supuestamente hablamos De una rosa real Una vez que tengo esto Fíjense Yo hice Uno para adelante Para atrás Para adelante Para atrás Después hice Dos hacia atrás Y dos hacia adelante Y también hice Todos hacia atrás Y algunos más Hacia adelante Entonces los voy a intercalar Y desde ese lugar La rosa va a tener Un ritmo Que va a parecer Más real Utilizando El Pegamento Instantáneo Voy a colocar Ahí ponemos un poco Yo estoy usando Yo estoy usando gel Y voy a pegar Ahí Fíjense En un segundito Ya tenemos Esto pegado Voy a poner un poquito Sobre El pétalo anterior Yo voy a trabajar Yo voy a trabajar Con este pegamento Colocando puntos De pegamento Donde yo necesito Para lograr El efecto Que deseo Yo no quiero Este pétalo tan abierto Entonces Pongo ahí Cierro Y sostengo En unos segundos Lo tengo listo Como yo quería Quería que me quedara Así Cerrado Y cubriendo Gran parte de la esfera Voy a colocar otro Pongo ahí Así Pongo un poco Sobre El pétalo anterior Y llevo el pétalo Que tengo en este momento Y lo presiono Y voy a poner un poco De este lado también Entonces Coloco ahí Y fíjense Como poco a poco Se va haciendo un capullo Que yo voy a trabajar Según la necesidad Que yo considere Que debe tener Esta cantidad de pétalos Esta rosa Entonces Vuelvo a poner Uno más Y después Yo voy a trabajar Directamente Con los pétalos grandes Vengo ahí Coloco este pétalo Acá Ya lo dejo abierto No lo voy a cerrar Contra los otros Para que empiecen A desprenderse Del pimpollo Y voy a trabajar ahora Con los pétalos grandes Pongo pegamento Llevo ahí Y fíjense como Poco a poco Vamos obteniendo movimiento Pongo otro poco acá Vengo con este Ahí Prácticamente estoy intercalando Desde la mitad de uno Coloco el siguiente Para que tengan Un cierto ritmo Y movimiento Tenemos que lograr Que a la vez Que cada pétalo Tiene su propio movimiento Lo que vamos a hacer Es darle movimiento Encima En la salida De los pétalos De la flor Entonces sigo colocando Este pegamento Instantáneo Es espectacular Para trabajar esto Porque al ser en gel Nos da tiempo Si tuviéramos algún error A quitar el pétalo En unos segundos Y a volverlo a colocar En el lugar indicado Entonces Fíjense Lo voy a colocar Este lo voy a colocar Con caída Hacia abajo Para que podamos apreciar Cómo los pétalos Comienzan a desprenderse De la planta Una vez que yo tengo Colocada La cantidad de pétalos Que necesito Voy a utilizar Polvo para pétalos Estoy usando El polvo para pétalos De flavor El color Rosa alegro Para comenzar a dar Unos toques de pintura Muy suavecito Comenzamos desde el centro Poniendo color En todo el centro Porque están los pétalos Muy apretados Y poco a poco Con pinceladas Muy suavecitas Y por arrastre Y frotación Vamos pintando Todos los pétalos Como están en el terminal Preciosa Linda rosa Si Queda muy linda Es muy vistosa En cuanto a esos cuatro De estas tenemos Un ramo importante Porque es muy grande Es muy linda Muy bonita Y fácil Y rápido de hacer En un ratito Tenemos un ramo De rosas amarillas Amarillas Muy lindas Bueno Bárbaro Nos estaremos viendo Seguramente en la semana Con más rosas Con más rosas De porcelana Ah, en porcelana Perfecto Otra clase de rosas Te espero Nos vemos Rosas para Norma Bárbaro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!